tío se nos están poniendo estos vídeos por algún motivo que no entiendo en trending no como es en youtube en tendencias de tendencias no es que a mí me lo recomiendo en todos mis canales digo pero por favor que yo participo que yo ya no sé los los chistes porque es verdad que es una serie popular pero yo miro el resto de vídeos que están en tendencias en plan dos millones trescientas mil cosas así y luego miro el nuestro y saló cuarenta mil ochenta mil está muy bien para mí pero esto no es no sé por qué está esto en tendencias por encima de vídeos con dos millones de visitas las tendencias son un lugar súper extraño súper súper extraño y de hecho hay alguien chat hay alguien hay alguien con tendencias aquí de todo tipo una pregunta una pregunta genuina y por favor responde con sinceridad algunos de los que estéis en el chat utilizáis la pestaña tendencias yo no sólo he entrado porque me avisan de que está en tendencias claro yo habré estado en tendencias todos y no habernos enterado hasta ahora yo entro porque atrás al vídeo dice 12 en tendencias y digo fantástico pero mira ni siquiera tienes que entrar al vídeo como si fuese saberlo el panel de youtube no te lo dice si entras al vídeo te sale el mensajito de estas en tendencias vale a mí a mí me dice cosas del tipo o este vídeo tiene noventa mil visitas son cuarenta mil más de las usuales y sin plan no es cierto tengo vídeos con muchas menos visitas que las que me dices al menos te da buenas noticias a mí me dice este vídeo va un poco peor que la semana anterior me da que te vas a ir a vivir debajo de un puente hijo de puta youtube ya tengo suficiente ansiedad con un trabajo tan variable como este por favor no necesito que cada semana los vídeos sean peores que la anterior no es verdad llevo con los mismos números desde hace tres meses no no puede ser peor todo el rato si tú miras las estadísticas de casi cualquier canal vas a ver picos pues en cada pico youtube se te va a poner en plan de oh dios mío estás acabado en sus mierdas oh dios mío en serio o sea retírate eres un asco yo ya ni miro sinceramente llega el pico y youtube te dice esto es la polla es lo mejor que has hecho madre mía tu mejor vídeo pero instantáneamente dice vale ahora esto es la nueva la nueva normalidad y el vídeo siguiente es como tío que ha pasado esperamos aquí venga un poquito de calidad ponte la fila que estás en la mierda y luego mis padres se preguntan por qué yo me conformaba con el 5 hay mierda ahora me van a empezar a llegar un montón de mensajes de ver rango este es tu problema que te conformas con la mediocridad cuando podría ser más grande exacto yo estoy feliz déjame si el 5 es aprobado yo no quiero cumplir tus objetivos yo estoy feliz con los míos lo que te haría feliz a ti no es lo que me haría feliz a mí podría ser famoso como no sé quién en plan uno seguramente no dos que te ha de pensar que yo quiero ser tan famoso eso es trae problemas tú no lo sabes porque no lo vives tú sí se lo digo a la persona que me lo dice pero trae problemas ser famoso y yo no los quiero tío justo estamos ha puesto un tweet alex que está pobrecillo en la mierda sí lo vi lo de las manchas a mí me salen muchas canas y se me cae el pelo también cada uno tenemos lo nuestro estamos todos en la mierda tío a ti te impide ponerte gordo así que supongo que has tenido suerte pero a nosotros nos jode el físico a mí el estrés me mantiene delgado en buena forma física y con ganas de hacer cosas estoy fatal y además me ayuda a coger 7 veces sin pastillas no pero sí es curioso porque no he seguido desarrollándolo en twitter porque tampoco es el sitio que tal pero para el público general y esto es perfectamente normal y tú y yo lo sabemos bien porque venimos de vidas humildes y pobres como las ratas hay un momento en la vida en que te piensas que el dinero es la solución a todos tus problemas y que si tuvieses dinero ya está no hay ningún problema más porque eso es lo que te está impidiendo ser feliz claro claro el problema recurrente de siempre es ese si este estuviera seguro que ya no tenía ningún problema más claro y hay mucha gente pues que ve a figuras como Alex y dice pero si Alex tiene un pastón tío está forrado no puede tener ansiedad no puede ser infeliz no puede tener problemas psicológicos claro hombre como puede ser infeliz si el problema que tengo yo no lo tienes tú claro y de ahí nacen esos comentarios de madre mía te tenías que levantar a las 5 de la mañana ir a trabajar al campo de no sé qué no amigo y te lo dice una persona que ha estado trabajando en el campo levantándose a las 5 de la mañana para coger manzanas y melocotones cuando llega tu hora de plegar te vas a casa y eres más tranquilo que estás más tranquilo que todas las frutas es que la gente confunde muchas veces cada trabajo tiene sus problemas la gente confunde muchas veces estrés y cansancio no es lo mismo o sea si tú te levantas a las 5 de la mañana para recoger fruta vas a estar cansado por la tarde pero no necesariamente estresado de hecho es perfectamente posible que estés súper feliz y súper contento esa tarde si te dedicas a algo que te haga ser famoso o cualquier mierda por el estilo te vas a pasar el día bastante agobiado porque el ser humano no está preparado para esta mierda así de simple aunque hablando del tema del dinero yo ayer o anteayer tuve un momento de esto es un problema y lo podría solucionar ¿cómo? ¿cómo? yo ayer o anteayer miré la cuenta y dije coño soy súper rico a la mierda los problemas pero sí que tuve un momento sí que tuve un momento de tengo un problema y este problema yo toda mi vida lo he solucionado con una serie de laboriosos y lentos pasos que me arruinan la existencia pero ahora mismo tengo en la cartera el dinero suficiente como para solucionarlo ya pum, yo punto ya está hecho y lo hice y fue en plan de se siente irreal no parece la vida real parece algo sacado de una película o de un videojuego el poder solucionar un problema simplemente pagando para que se solucione y tener los medios para hacerlo entonces en ese tipo de casos sí que es verdad como que el tener dinero te quita una preocupación totalmente pero no es que simplemente te quite todas las preocupaciones solo te quita ese tipo de preocupación sí, sí, sí pero claro cuando cuando el o sea la cosa del dinero es que no da la felicidad eso ya lo es bien sabido pero si no tienes dinero sí que puede hacer tu vida muy miserable exacto y ahí hay una ahí hay un salto y en el momento en que tú tienes como el oxígeno no te da la felicidad pero si que lo vas a pasar mal igual porque tú feliz con el oxígeno no eres di la verdad no, no, no tú tienes todo el oxígeno que necesitas para vivir pero no estás ojo, oxígeno tú cuando estás deprimido y dices bueno, por lo menos tengo oxígeno pero si no tienes oxígeno sí que pica y sí que dices hostia, lo echo de menos el dinero es lo mismo igual, igual, igual pero bueno llantos de influencer lagrimitas de exacto de youtuber ahora espera que me seco mis lágrimas con los billetes de 500 seguimos